Me vino de mala manera No te creo, tío Ahí va, ahí va No me había curado, si yo le di a curarme hace rato ¿Qué pasó? Qué grito pegado, madre mía Ha sido una iba, pero desde aquí abajo Un poco de rubia rata ha salido ahí Qué grito pegado, madre mía No me lo creo